Hola que tal mis bellísimas y mis guapísimos, bienvenidos sean todos al Rincón de Bella, su rinconcito, aquí donde encontrarán un poquito de todo y en esta ocasión quiero estarles mostrando la base de estas uñas que ustedes ven aquí, si eres nuevo pues no dejes de suscribirte a mi canal y si quieres ver este video porque no lo has visto de como realiza estas uñas pues te invito a que lo vayas y lo veas aquí en la cajita de información te dejo el enlace directo y para las que me estuvieron preguntando en mi video anterior cuáles eran los geles que había utilizado, bueno mis hermosas pues estos son, aquí los están mirando, se los estoy mostrando así que ahí los tienen mis hermosas y después yo voy a estar continuando con una primera opción que les traigo de como realizar este efecto ya que no solamente lo pueden realizar con geles, lo pueden realizar también con esmaltes y para eso yo escogí estas tonalidades, son unas tonalidades muy muy light, muy claritas, casi casi no se aprecian en el video porque es demasiada la luz que yo acomodo aquí en mi área para que ustedes tengan algo pues bien nítido pero lo único que pasa es que las luces se comen los colores entonces no se aprecian exactamente los colores como son en la vida real pero les digo que quedaron preciosas todas estas opciones estos tonos quedaron super super bellísimos perfectos para estos días de pascua que de hecho yo los estuve eligiendo así en tonos pasteles para traerles estas propuestas para pascuas verdad para las que se las quieran realizar y bueno mientras la uñita va secando los esmaltes yo voy a continuar con una segunda opción y para ello estoy utilizando estos cinco tonos de mi colección princess que estuve sacando recientemente aún hay mis hermosas he estado haciendo bastante ya que ha gustado mucho así que si tú aún no la tienes y la quieres bueno pues puedes pasar por ella aquí en la cajita de información les estaré dejando los enlaces a mi tiendita si de repente no les abre el enlace es que la tienda está cerrada pero estén la checando porque en dos semanas después de este video la voy a estar abriendo y bueno aquí nada más es cosita de ir acomodando los colorcitos todo se hace exactamente de la misma forma lo único que les puedo compartir aquí en ti es que a la hora de aplicar acrílico hay que colocarlo bien húmedo para que se nos quede bien aplanadito que nos no queremos que nos queden bolas ni muy grueso lo queremos bien bien aplanadito así que traten de tomar muy poquito y las perlitas húmedas para que les dé tiempo de aplicarlo y desvanecerlo muy bien y pues eso es todo mis hermosas en cuanto a esto yo para este video únicamente selle al final con una base de finish gel pero es importante que les diga que todo lo que realicen con acrílico de esta manera lo van a encapsular ustedes ok ya cuando lo estén haciendo en su uña oa la clienta o en ustedes lo encapsulan lo liman lo pulen y va a quedar listo para la aplicación del pollo ok y bueno aquí vamos a continuar con esta colección de fantasíneos que es la colección pero y escogí estos cinco tonos también muy muy preciosos es una segunda opción para las que quieran realizarlo con tonos muy suaves para estas pascuas la verdad que en lo personal y aclarándoles este punto de que las luces bajan un poco los tonos de los colores que son realmente esta si fue como que la más 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 palidita aquí se ve un poco pálida pero realmente no era tan pálida como la toma pero aún así si era la más más bajita de todas pero pues para esas que les gustan las manos así como muy suaves muy delicadas estaba perfecta también y aquí pues perdónenme por el desenfoque mis hermosas a veces me suelto este cantando en lo que estoy allí y me concentro tanto en lo que estoy haciendo que me olvido de la cámara y cuando vengo y acuerdo ya me salí del enfoque pero pues aquí es simplemente más de lo mismo sólo aplicar los colores e irlos desvaneciendo bien aplanaditos que no nos queden bolas este lo más aplanadito posible aquí ustedes como les dije anteriormente estarían encapsulando ok yo así los estoy dejando nada más esto es una prueba pero es importante que no deje de mencionárselos y recordárselos para que a ustedes no se les vaya a pasar y bueno aquí voy a estar utilizando haciendo esta prueba con estos tonos de tomes que son unos colores preciosos déjenme decirles que estos fueron mis favoritos en lo personal ya que son unos colores bien fuertes muy coloridos y preciosos preciosos estos de verdad la cámara me los opacaba tantísimo porque eran unos tonos así bien vivos casi casi les podría decir que son los que más se parecen a los que yo traía en mi mano así que súper recomendada a los quiero mencionarles que los productos de tomes los consiguen con marvin el aquí en la cajita de información les voy a estar dejando el enlace a su facebook ella tiene una gran variedad de estos productos yo creo que todos si no me equivoco este y pues con ella pueden conseguirlos las colecciones de fantasinos es las compro con el vía a también aquí abajo les voy a estar dejando su facebook ella tiene excelentes precios yo a ella es a la que le he comprado la mayor parte de mi producto de fantasinos así que también aquí les voy a estar dejando el enlace abajo mis hermosas y como última opción quise compartirles esta de que dije porque había tomado una colección de fantasy como como muy apagada como les dije fue la más apagada que me pareció entonces quise escoger esta otra colección y me fascinó me fascinó me fascinó quedó precioso estos eran unos tonos así como bien bien neones bien fuertes creo que eran los más fuertes de todas de todas los de arlequín de tom si eran fuertes pero muy coloridos pero no eran neones o sea y estos si eran neones entonces aún así la de arlequín fue mi favorita en lo personal pero si están por ir a la playa pasar sus vacaciones en la playa este para esta semana santa pues si les recomiendo colores neones por ejemplo esta colección ya que es muy colorida muy vistosa y muy acorde para todas mis hermosas que se me vayan a ir a la playa así que esta es la que les recomendaría si se me van para la playa queda mucho más fuerte los tonos de lo que ustedes están apreciando aquí y pues nada más les pasó el dato verdad para si ustedes las quieren hacer y vean cómo quedan todas aquí preciosas si o no díganme guau a mí me encantaron son diferentes propuestas y pues ustedes escojan o elijan la que más les guste igual y si no quieren estos tonos pueden escoger cualquier otros tonos que ustedes les guste aquí como les dije yo no estoy encapsulando únicamente voy a estar aplicando ya lo que es el gel para que ustedes tengan más rápido esta prueba y es únicamente lo que voy a estar realizando mis hermosas me habría gustado mucho mucho hacerles una prueba con los plumones de sharpie pero no los tengo así que pues me perdonan con eso si ustedes los tienen pueden intentarlo nada más les voy a pedir que usen una base blanca para que los los plumones los marcadores se noten bastante bien ok así que vean qué bonitos me encantaron me encantaron y bueno aquí ya voy a continuar con la aplicación de esta pegamento para fuego muchos de ustedes me preguntaron qué pegamentos de fuego pueden utilizar mis hermosas que están en méxico o en guatemala yo creo que en guatemala también ya está la marca está de fantasinos en todas las partes que haya fantasinos ellos tienen un glue para follo así que ahí les pasó el dato mis hermosas para que lo consigan y si no pues para todas las que están aquí en eeuu también pueden usar ese a no sabría decirle de otras marcas porque hasta donde sea nada más fantasy es al que yo en lo personal se las he visto y pues éste que les mostré aquí este es el de mi línea a mí desde hace tiempo se me hizo muy interesante sacarlo y créanme que es un excelente pegamento el que tengo yo queda súper súper a la primera aquí yo si ustedes se fijan le estaba pasando donde ya lo había quitado porque lo quería así como pinteadito no lo quería todo liso pero cuando yo he querido hacer todo en una uña me queda toda dorada completamente eso es lo que a mí me encanta de este gel del que tengo yo de mi línea porque es súper súper buenísimo y pues eso es todo mis hermosas ya me solté guaraguara nada más vamos a finalizar muy importante con mi gel más grueso que tengo esto me encanta finalizar con este gel porque con este gel no les va a pasar absolutamente nada al follo ya que si ponen un gel muy delgadito o cualquier tipo así definición así como que se craquela con el fuego así que ahí les encargo eso yo estoy usando aquí este gel que es mi gel especial que no craquela ni esmaltes ni absolutamente nada es un gel más grueso así que ese es el que yo utilice y pues aquí están mis hermosas ahí está ya el resultado mientras ustedes se quedan mirando cómo quedaron estas pruebas quiero invitarlas con todo mi amor a mi próximo curso abrir fecha para san diego california yo desde que fui la vez pasada que estuve por allá les prometí regresar con un curso de tercera dimensión así que mis hermosas si tú quieres aprender la tercera dimensión te invito a que vayas a este curso va a estar muy interesante vamos a estar hablando desde el principio voy a estar dándoles una mini clase para todas mis hermosas que nunca han tomado el pincel en tercera dimensión y después de ahí vamos a avanzar y vamos a terminar haciendo cosas preciosas muñequitos florecitas rosas moñitos una infinidad de cosas aquí está la información no dejen de comunicarse ahí están todos los detalles de verdad va a ser un curso muy interesante así que no te lo pierdas está lleno de sorpresas y bueno eso es todo les mando muchos besitos mil bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo gracias 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 gracias